Yo te invito a que te pongas de pie ahí Richie, Ricardo Rivera, Richie Este cántico hermoso se llama Precioso de Israel Cántalo con todo tu corazón Hijo de Jehová Me quedo sin palabras Cuando entiendo que es en ti Mi sustento ha de cesar Pues no son mis propias fuerzas Ni mi forma de pensar Más con tu poder Llega la mañana Tu palabra sigue igual Borrar la tempestad Y encontrándome en tus brazos Solo te puedo adorar Precioso de Israel Yo quiero ser tu ofrenda Vivir en santidad Amarte en verdad Yo quiero serte fiel Aun cuando no amanezca Tú permanecerás Precioso de Israel Hijo de Jehová Me quedo sin palabras Cuando entiendo que es en ti Mi sustento ha de cesar Mi sustento ha de cesar Pues no son mis propias fuerzas No, ni mi forma de pensar No, ni mi forma de pensar En tus brazos Solo te puedo adorar Solo te puedo adorar Solo te puedo adorar Amarte en verdad Amarte en verdad Yo quiero serte fiel Amarte en tu casa Aunque no amanezca Tú permanecerás Precioso de Israel Precioso de Israel Precioso de Israel Yo quiero ser tu ofrenda Vivir en santidad, amarte en verdad Yo quiero hacerte fiel, aun cuando no amanezca Tú permanecerás, precioso de Israel Levanta esos brazos y dile precioso de Israel Precioso de Israel, yo quiero hacerte fiel Vivir en santidad, amarte en verdad Yo quiero hacerte fiel, aun cuando no amanezca Tú permanecerás, precioso de Israel Precioso, precioso de Israel Precioso eres tú, precioso de Israel Eres mi fuerza, eres mi fuerza, sí Señor Precioso de Israel Precioso, 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 amado Oh hermoso eres, sí Señor, eres precioso Eres fiel, eres fiel Eres precioso Precioso, precioso, precioso de Israel